Y si hablamos del ámbito deportivo, tenemos que hablar de Ignacio, el Chueco Gilí. Realmente una situación conflictiva pasó, pero sigue de pie, sigue firme con muchos proyectos y con una expectativa muy especial para estos próximos tiempos, ¿no? Bueno, podríamos llegar a decir que está corriendo su carrera más difícil. El Chueco Ignacio Gilí, que hace unos ocho meses aproximadamente, sufrió un ACV en Europa y desde allí ha sido todo un camino de recuperación y de ir superando etapa tras etapas a lo largo de todo este año y que ha ido mejorando notablemente y prácticamente en contra de lo que dicen los propios médicos que hasta se asombran de esa recuperación y que puede hoy asegurar que va a intentar correr la titán de ser en Marruecos. Bueno, un ejemplo de superación realmente, ¿no? Obvio, porque él también, en la siguiente nota nos va a hablar de cuando estaba mal, que pensó hasta de bajar los brazos y dar todo por terminado. Pero bueno, apareció también la fuerza que él tiene para ir superando obstáculos y también de proponerse un objetivo, el de estar bien, de regresar a la Argentina y seguir su recuperación. Recordemos que él venía, antes de su fiesta ACV, de obtener la tercera etapa de la titán de ser, que es la competencia más exigente de mountain bike que hay en el mundo y de la cual ahora se ha propuesto ir, correrla y disfrutarla. Es por eso que quiere correr su titán de ser. Bueno, ojalá sea así, por supuesto nosotros, todos los alberenses estaríamos acompañándolo en su decisión y deseándoles todos los éxitos. Gustavo, tuviste la posibilidad de hablar con él. Sí, hablamos con él ayer en el marco de una de las clases que está dando una clínica a los alumnos que tiene de su escuela aquí en el departamento, que seguramente ya vamos a estar ampliando con respecto a eso. Pero bueno, también nos pareció conveniente hablar con él y saber cómo estaba el chueco Ignacio Jirí. Todos creen que fue un virus que me agarró, fue una ACV que tuve, que los médicos dicen que es una en un millón, pero yo soy consciente de que veníamos de un mes muy nervioso, de muchos nervios por la carrera. Yo creo que ahí se me juntaron la parte emocional con la parte de nervios que yo traía y bueno, y ahí me agarró la ACV. Y después, bueno, estuve 18 días internado y bueno, nada, después ahí fue un calvario para mí porque realmente, a ver, los médicos te dicen unas cosas y uno intenta hacer otra cosa. Yo siempre fui medio un luchador, sé que hasta el séptimo día ya no fui a luchar más. Pero bueno, después, poco a poco, uno va surgiendo y va pensando en las cosas. A ver, lo más triste de todo esto fue que jamás perdí el conocimiento. Y fue triste porque iba viendo mi cuerpo, cómo se caía, donde me trataron como desnutrido porque había perdido casi 25 kilos. Y ahí, bueno, empecé el trabajo de recuperación allá en Europa y ahí decidí seguir luchando por mi vida. Y bueno, nada, después en Mendoza, la Fundación, la Clínica San Andrés, me trabajó de la mejor manera para poder caminar, volver a caminar. Sabía caminar, sabía andar en auto, ya sabía, estaba comiendo, pero lo que más me costó fue andar en bici. Y realmente es lo que más me cuesta ahora porque es lo que más sé. Y me di cuenta que hay cosas en la cabeza que por ahí no funcionan. Y son cosas que me ponen bastante nervioso y me bloquean, pero bueno. Es como que estás limitado, por ahí te sentís limitado. A veces sí, a veces me siento limitado y bueno, es la parte que nadie ve. Es la parte que uno lo hace escondida, las cosas se tranquilizan. Trato que nadie me vea cuando estoy así, de esa forma. Y nada, trato de que mi familia me vea feliz, por más que por dentro pasen un montón de cosas. Pero bueno, estoy contento de que estoy vivo, estoy contento de que los chicos me alienten a seguir en esto. ¿Esto te motiva? Esto me motiva, yo siempre le digo que veo a través de sus ojos un montón de cosas. Sé que no voy a volver a ser el mismo de antes. Esto me enseñó un montón de cosas de que la vida es una sola. Y esto hay que saber pelear, luchar. Y hay que saber el día a día levantarse y ser positivo. Y ser feliz. Yo intento que los chicos sean felices ahora. En mi casa le he hecho hacer un cuadro a los chicos y van poniendo una frase todos los días. Y trato que los chicos la lean todos los días para que sean felices y que sepan trabajar. Y que sepan valorar lo que están haciendo, que es el pedalear. Sé que es muy difícil para un chico de 14 años, 15 años, valorar lo que tiene. Pero bueno, intento que cada chico valore todo lo que tiene, lo que los padres le dan. Y bueno, yo trataré de mi parte fundamental educar a mis hijos de mi mejor manera. Y bueno, creo que Laura y los mellizos son mi alimento número uno. Y después, bueno, son ellos los chicos, los alumnos que realmente sigo trabajando duro con ellos, con la escuela, que realmente me va muy bien con la escuela de ciclismo. Tengo un montón de alumnos, tengo trabajo, así que eso es muy importante. Sé que estoy yendo contra la ciencia, porque los médicos te dicen una cosa y bueno, y uno intenta hacer otra cosa, pero bueno, todo el mundo me dice que vaya paso a pasito, poco a poco, que esto es así, que todo es tranquilo, pero nadie está en mi cabeza, solamente yo. Así que nada, yo voy a seguir haciendo lo que me gusta y seguiré intentando de acá a tres meses ir de vuelta a la Titan de CER. Por ahí varios me han puesto que estoy loco por querer competir de vuelta. La idea no es competir, la idea es ir y dar la vuelta, tratar de terminar, por lo cual estoy entrenando, para ir a la Titan de vuelta, entrenar, para terminarla y disfrutar. Quiero terminarla este año, disfrutarla del año pasado. Y bueno, nada, es una carrera que me gusta, es una carrera que creo que me va a hacer bien. Y bueno, y siempre a todo el mundo le aconsejo que se pongan un objetivo nada más en la vida y que traten de buscar ese objetivo, sea a cualquier precio.